Hola que tal mi gente, les saluda Chaniel Donizave Ismares, vos líder de los patrones del vallenato, tu agrupación indígena del pacífico. Y les invito para que estén pendientes en todas nuestras plataformas digitales como YouTube, Facebook e Instagram, porque muy pronto estaremos lanzando las nuevas producciones del año 2020. Así que estén pendientes mi gente, que estén pendientes. Viene, se te sopó la cadena, se te sopó la cadena. Dice así, sigue de fiesta en fiesta con tu desorden. Te la tiras de ser y pelaste el cobre. Viene la sabrosura mi gente, les invito para que estén pendientes. Abrazo y un feliz día mi gente. Con Dios por delante estaremos pasando de este COVID-19. Así que estén pendientes mi gente, con mucha fuerza, los patrones del vallenato. Viene la sabrosura mi gente, con mucha fuerza, los patrones del vallenato. Hola que tal amigos, yo soy Gobolaño, acordeonero de Luis Miguel Fuentes. Y mi recomendación es que estés atento a las redes de los patrones del vallenato, porque si viene un producto que estamos haciendo es espectacular. Con mucho cariño para todos ustedes. Abrazo.